Pues yo creo que empezamos muy bien A mi punto de vista me pareció mejor el partido contra Pachuca que contra Cholos A mí no me gustó mucho nuestra participación contra Cholos Aún así ganamos y creo que mejoramos muchísimas cosas contra Pachuca Todo nuestro primer tiempo yo creo que tuvimos todo el tiempo el balón Pachuca no encontraba cómo agarrarlo Y yo creo que ahí fueron desconcentraciones que no pueden volver a suceder ahora con Monterrey Que es un equipo fuerte, que sabemos que es uno de los equipos más fuertes de la liga Y yo creo que estamos bien, que en los entrenamientos estamos mejorando cositas muy buenas Que nos pueden ayudar muchísimo contra Monterrey Hay mucha responsabilidad a las que acabamos de llegar, es más que obvio Y pues creo que lo hemos estado haciendo bien Creo que nos adaptamos muy rápido al plantel, al equipo Yo creo que no tardamos mucho del primer juego ahorita Yo siento que nos hemos visto muy bien Y es seguir sumando en entrenamientos y en los partidos que siguen Y es seguir sumando en los partidos que siguen Y es seguir sumando en los partidos que siguen